Noticias Universal, las mejores noticias. Un tiroteo en el Palacio de Justicia de Milán ha provocado cuatro muertos y varios heridos. Uno de los fallecidos ha sido Fernando Ciampi, magistrado juez de lo mercantil, quien ha sido abatido cuando presidía un juicio. El presunto autor de los disparos es Claudio Giardiello, un empresario imputado en un caso de quiebra fraudulenta, como explica un abogado testigo de los hechos. Había un chico tendido en el suelo, no tendría más de 20 años, con un tiro en el pecho. Probablemente estaba en la trayectoria de la bala. Un abogado de este individuo, Giardiello, me ha mirado y me ha dicho hay otros dos cuerpos cerca de la sala en la que suelen esperar los acusados. Según las primeras investigaciones, Claudio Giardiello ha perdido la razón al renunciar su abogado a su defensa. En ese momento ha sacado una pistola, desencadenando el drama. Su letrado, Lorenzo Alberto Claris Apiani, es otro de los fallecidos. Tras una rocambolesca fuga en moto por las calles de Milán, el presunto autor de los hechos ha sido finalmente detenido.